Este es garrobo. Vamos a ir a ver el tamal. ¿Dónde? Vamos a llevar tamalitos. También tienen por acá, he podido ver, dulces típicos. El turno de Nahuasalco, miren, allí en Asalbajo se come fresco, todo recién hecho. Aquí ya se acabó, a ver, vean, es un i para adentro, vean ustedes. Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Miren, esta noche nos hemos venido aquí al mercado nocturno de Nahuasalco. Así que le vamos a dar un recorrido breve por acá. Espero les guste el video que les vamos a traer. Mi esposa aquí va a comprar, vean. ¿Qué va a comprar? Adivinen qué voy a comprar, gente. Vean, vamos a comprar frijoles con pellejo de cerdo, tumpo, como sea que le llamen, ¿verdad usted? Muy bien. Vean. Con esto me creció mi abuelita comiendo esto. ¿Eso con esto de anilla? Sí. Mi abuelita con esto me creció. También hacía de estos frijoles verdes con huevo. ¿Cuál es su nombre? Rosa. 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 ¿Qué nos puede ofrecer acá en este puesto que usted tiene acá? Yo tengo la unha de pescado, pacaya, frijoles con pellejo, patas de cerdo, jutes, punches, garrobo, pollo guisado, menudo en alhuaste, ejotes. ¿Eso es garrobo? Sí, es garrobo. 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 Son punches en alhuaste. Sí. Estos son jutes en alhuaste. Sí. ¿Y estos son? Patas de cerdo. Patas de cerdo. Ah. Vean nomás. Y aquí tiene... Dejotes. Dejotes con huevo. Mirá usted, aquí todos los días está la venta acá. Todos los días. Nosotros veníamos pensando que te vives ni va a ver nada de... Ah, ok. Ah, pues denme un dólar de frijoles por pellejo. Mira, ellos tienen casi 10 de 9 mil. Sí, ya, ya. ¿Tú? ¿Cómo llaman? Jason. Ajá. Ahí se aparecen por aquí. ¿Y desde qué hora después vienen acá a ponerse a vender? Yo a la 1. ¿A la 1? Sí, pero ya no. ¿Y aquí hasta que termine? No, ya me voy a ir a la 1. ¿Pero vienen todos los días? Sí. ¿Pero qué día es más lleno acá? Domingo y sábado. ¿Sábado y domingo? ¿Pero el mercado está abierto todos los días? Todos los días. Todos los días. Nosotros estábamos como que vamos y no vamos. Porque no sabíamos si iba a estar abierto hoy. Y luego que se miraba bien nublado como que iba a llover. Vean lo que tienen acá amigos. Cosas exóticas. Sí. Aquí tienen garrobo. Garrobo en alhuayste. Este es pollo en alhuayste. Cútes en alhuayste. Punches en alhuayste. Y estas son patitas de cerdo. ¿Estas también son alhuayste? No. Estas no. Y miren. Frijoles con pellejo. El chancho de tunco de cerdo. Este es rico. Este es rico. Este es rico. Este es rico. Junto a la médico. Miren acá. Aquí tienen más. Aquí tienen una gran variedad de cosas. Aquí trajimos a Pipo a conocer por primera vez. Allá están los tamales. Miren aquí también vienen de toda clase de cosas. Vamos a ir a ver los tamales. ¿A dónde? ¿Me iré a comprar tamales? Sí. ¿Puedes vender? Sí. ¿Los voy a traer o no? Con ganas de comprar tamales de pollo. Vamos a ir a comprar tamales de pollo. Aquí tienen gato. ¿Aquí es de los tamales? ¿Tamales? 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 Solo un dólar. ¿El de pollo? No. Dos de cerdo y un tamal de pollo. ¿Y solo ustedes ven las tamales acá? No. No sé si tienen la vida. Allá tienen. Pero no sé si son tamales o tamales. Aquí tienen canoas y atoles. ¿Qué clase de atoles ofrece usted? Hay coleada, arroz con leche y de maíz tostado. Maíz tostado y de coleada. Sí. Arroz con leche, maíz tostado. El arroz, la coleada y el maíz tostado. Bueno, aquí están los atoles tradicionales de El Salvador, amigos. Vamos a ir por acá. Y todos llevamos los tres. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay tamales de pollo? Uno de pollo y yo de cerdo. Sí. Ah, pues dámelo. ¿Cómo tiene el tamal? Los tres por un doble. Los dos por un doble. Los dos por un doble. ¿Cómo son? Tres por un doble. 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 Ok. Llevamos ya el tamalito para comer desayuno. Vamos a llevar tamalitos. Miren. 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 que hay chocolate. Voy a tratar de dar una vuelta lenta acá para que ustedes vean. Ahí hay lácteos también, frijolitos molidos. Pan dulce también tienen por acá. He podido ver. Dulces típicos. Vean el pan dulce que tienen por acá. Miren. Este como que es budín. Vean las tortas. Miren, este pan se ve bueno. De toda clase de pan tienen acá. Ven. Esta es buena. Ven. Vamos a pasar por acá. Y toda la clase de verduras que ustedes pueden encontrar. Este mercado es único porque, bueno, se llama el Mercadito Nocturno de Nahuizalco. Miren. Ahí está el parque central de Nahuizalco. Aquí también venden. Vean. Este. Típicos. Bueno, voy a dar vuelta por acá. Vean. Ahí están los churros. Tostadas de plátano fresquitas. Vean los churros. Fresquecitos. Vean. Aquí en El Salvador se come fresco. Todo recién hecho. Vean. Aquí están haciendo las tortadas de plátano. También. Aquí tienen de todo un poco. Bueno, voy a pasar por acá en medio para traerles estas imágenes. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí hay salsitas. Cortidos repollos. Aquí hay más pan dulces. Aquí hay tripa. Vean. Qué variedad de pescado hay también. Aquí hay tamales de pollo. Mira. Vean. Vean. Aquí ya se acabó. Miren este queso recién hecho también. Crema. Los platanitos que no pueden faltar. Miren acá lo que hay. Miren, qué bonita, ¿eh? Esta es como sopa de puya. Le llaman a eso como de mondongo, de pata. ¿Cómo se le dice acá? Esta es como de tripa. Sopa de tripa. Eso es bien delicado, vea, para prepararse. Se tiene que lavar bien, vea. Sí, se lava bien. ¿Cómo tienen las porciones? Día 250 y a 5. Oh, 250 y a 5. ¿Todos los días vienen? Sí. ¿Esa es su especialidad? Sí. Vamos a seguir. Gracias. Bueno, aquí están las poleadas. Bueno, me voy por acá. Sí, me voy por acá. ¿Cómo estás probando? A ver. Está caliente. No tiene un tenedor. No, es que ya la está abriendo. Vamos a meter el dedo entonces. Está fresquecito, vean, recién hechocito. Está caliente. ¿Hasta aguadita está en la masa? Sí, está. Está recién hecho. Vamos a dar vueltas por acá. Vean acá lo que tienen. Aquí tienen elote asado. Oh, esto me llamó la atención. ¿Qué nos ofrece usted en su puesto? Yo les tengo lo que es la fritada, cachete frito, patitas de cerdo humeado y frijoles con manteca de cerdo. Este es chicharrón, cachete de cerdo. Esta es la fritada. Sí, esta es la fritada. Sí, esta es la fritada. Oh, bien. Bien. Acá tienen de todo. Dime dos coras, madre. Huevos. Papas con huevos. Gallinas asadas. Se ve bueno todo, ¿verdad? Se ve bueno. Se ve bueno todo, ven. Muy pesados, pobre. Picadillo. Vaya. Gracias. Vean, ok, acá. Aquí también tienen hootas. ¿Qué? ¿Qué nos ofrece usted en su puesto? Hay hootas en arhuaste, hay hootas, hay hootas, hay caína guisada, ejotes en puerto, frijoles molidos, tortitas de carne, casamiento, picado de verduras con carne de res, chauvin, ejotes con huevos, papas con huevos, gallinas. Menudo guisado que ya se terminó. Ha estado bueno que se haya terminado el menudo, vean. ¿Y todos los días vienen acá? Todos los días. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. ¿Y vienen? ¿Vienen temprano? A las 5 a las 6 de la tarde. ¿Y siempre casi venden todo? Sí. Guau, qué bendición, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Es esto, miren. ¿Y estos, a dónde se encuentran los, los, como, jutes, ahí ya ven estos? ¿En qué lugar los encuentran? Pues fíjense que nosotros los compramos, ¿verdad? Pero dicen que en las 20. Bueno, se ve en los ríos. Están pegaditos, ajá. ¿En los ríos? Oh, sí. Ah, bueno. Buen dato. Gracias. Bueno, que le vaya bien. Miren, amigos, vamos a seguir por acá. Aquí tienen más tamalitos, más gallinas asadas. ¿Qué nos ofrece usted en su puesto? Todo un poquito. Todo un poquito, gallinas asadas, pollitos empatizados, amendoes empatizados, gallinas asados, frijolitos, con negros machucados fritos. Tiene tres clases de derivados de frijoles. Frijoles, este es casamiento. Sí. ¿Frijoles en bala? ¿O cómo le dicen acá? Sí, me dieron machucados fritos. Ah, que en Oriente le dicen frijoles en bala. A mi veras. Sí. Estos son los molidos, ¿verdad? Sí, molidos. Sí, yo soy de Oriente y a ella le dicen frijoles en bala. Sí, sí. Ah, y va acompañado con la gallina asada. Si usted gusta, le ponemos gallinas. Ah. O si no, solo lo puse. Oh, es como la roja aguado. La roja aguada de la gallina. Ah, ok. Gracias. Vean este otro puesto. Casi todos tienen algo similar. Vean, aquí tienen patas de pollo. Guisadas, son vean. Horneadas. Ah, bien, también. Casi todos tienen similar. Vean. Vean, acá también tienen puyo. Aquí tienen todo un poco. Bueno, y aquí hay pan. Hay más pan, vean. Y los elotitos asados. Uy. Vean nomás. Y zancochados. Es un mercado muy surtido. Si usted no quiere cocinar en la tarde, déjese venir al mercado de Nocturno en Aguizalco. Y aquí va a encontrar comidita solo de calentar en su casa y demás. Hasta calienta hasta allá. Vean, aquí tienen dulces. Vean. ¿Qué le ofrece usted en su puesto? Pues le ofrezco el dulce de chilacayote. ¿Este dulce de chilacayote? Ok. Este de papaya, este de ayote, este de manzanilla, este de manzanilla pequeña y este también es manzanilla, pero esa es de la granja. Y este es dulce de camufla. Oh, dulce de camufla. Todo es hecho artesanalmente, vean. Todo es hecho. Miren, amigos. Dulces artesanales en miel. Bueno, y aquí tienen pues vegetales, vean. Es un mercado bien surtido. Este, amigos, es un mercado nocturno. Se llama el Mercadito Nocturno de Nahuizalco. Imagínese, aquí usted puede venir. Venir a comerse su típico salvadoreño. O si, pues, quiere la cena, también aquí puede venir a encontrar de toda clase de comida típica salvadoreña. Hasta garrobo, guisado, enahuayce, hay ahí también. Jutes, patitas, sopa de pata de toda clase de comida que usted quiera. Puede encontrarlo en este mercadito. Bien alegre todas las tardes. Pero lo más pesado de ellos es los fines de semana. Andes, viernes en la tarde, por la noche, sábado y domingo. Bueno, hoy en día estamos un día miércoles por la noche. Está un poco, pues, digamos, más o menos el ambiente. Pero sí hay personas comprando de lo que se ofrece en este lugar. Vean ustedes. Ahí está la afluencia de personas. Nosotros, yo he venido los fines de semana cuando está súper lleno. Y hay un gran ambiente ahí en la plaza. No nos acercamos por ahí por el copyright que hay música ahí. Están cantando música ahí. Nos pueden poner copyright en el videíto. Entonces, aquí les dejo estas tomas de cómo estamos aquí alrededor. Enfrente del mercadito nocturno en Aguizaco. Ahí para adentro, vean ustedes. Ya es el mercado también. Es parte del mercado. Pero en la noche lo tradicional es que se pongan las ventas acá, en la parte de afuera. Aquí pueden ver ustedes la galera. Vean nomás. Como que va a llover, se vean, amigos. Como que va a llover. Ojalá no nos caiga un chaparrón de agua. O sea, va a comprar pan dulce, amigos. ¿Cómo tiene pan? A ver, ¿cómo tiene este? Este de dos coras. Dos coras. ¿Y este? Dos coras y una de tres por cincuenta. ¿Y los cómo? ¿Este? Es de dos coras. ¿De cuál paquera usted? De cualquiera. De este me gusta a mí. ¿De este? De este. Aquí, denme uno de este. Uno del de en medio, por favor. Del de en medio. Como por ejemplo, este. Este se ve bueno. Gracias. Estamos comprando pancitos. Un pan dulce. Deme dos. Se ve súper deliciosa de pan. Con cafecito en la mañana. ¿Qué más quiere uno? ¿Me da uno de este? Amigos, es un aroma a pan artesanal que hay acá. Denme el tres de este. Que si ustedes lo pudieran poner por medio de sus pantallas. Les regresaría probablemente a su infancia o regreso a su país de origen. Si nos ven de un país extranjero, que no sea de El Salvador. Sí, solamente. ¿Ya sabes cuánto es usado? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Sí. Imagínense, dos cincuenta por ese pan. Ajá. Dime, bueno, ya una pieza vale dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos más tres dólares vale una pieza. Miren ustedes. Mami. Miren ahí en sus comentarios cuál era su pan artesanal, amigos. Favorito. O cuál es su pan artesanal favorito. Miren, aquí hay de todo. Quequitos. Semita pacha. Semita mieluda. Peperecha. Hay de todas clases de pan acá. Miren. Si no quieren mojar. Allá también hay. Miren. Miren nomás. Dos cincuenta les salió. Dos cincuenta. Qué barato. Qué poquito. Por eso dicen que quema barato acá allá. Y qué barato. Qué barato. Los panes. Los tomates. Los churros. Sí. Ja, ja. Bueno. Voy a dejar este videito por acá. Espero les haya gustado. Como siempre dándole las gracias por verme. Y no se les olvide ahí regalarme un me gusta. Dejen su comentario ahí también. Compartan los videitos. Si les gusta y no se han suscrito. Pues suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo videito. Se les quiere mucho. Saludos. Bye. 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 Bye.